Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti, un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querella, total, las palmas son más altas. Y los cuercos comen de ella. No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento, y no me dejan salir de la puerta al aposento. No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento, y no me dejan salir de la puerta al aposento.